A través de este videotutorial aprenderás cómo apuntarte a una actividad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz utilizando la aplicación de inscripciones. Esta aplicación recoge las actividades que se realizan en centros cívicos, instalaciones deportivas, pisan y otros espacios municipales, clasificadas por programas, localizaciones y horarios. Accede a vitoria-gasteiz.rg barra centros cívicos y selecciona el apartado cursos y talleres. Una vez dentro puedes buscar las actividades por programas, por actividades o por centros. Si buscas por programas te aparecerá un listado de programas con actividades de distintos temas y tipos. Selecciona un programa para visualizar dónde se realizarán estas actividades. Ten en cuenta que puedes marcar esta casilla para ver las actividades con plazas libres. Al buscar por centros verás todos los lugares donde se realizan las actividades. Selecciona el de preferencia y podrás ver todas las actividades que se realizan en ese centro. Por último, puedes buscar por actividades, ordenadas alfabéticamente. Elige la actividad que te interesa. Te aparecerá una tabla con su información. Elige Ver más para ver la descripción de la actividad. Precio, condiciones... Si el plazo de inscripción está abierto, verás el botón Inscribirse. Seleccionalo e identifícate con la TMC, con un certificado digital o mediante tus datos personales. Estás en la pasarela de inscripción. Te aparecerá el resumen de la actividad y un recuadro con tus datos personales. Revisa que todos los datos sean correctos y rellena los datos restantes. Confirma la inscripción. Cuando hayas seleccionado Confirmar inscripción, te enviará a una página con tus datos personales y la tarifa a pagar. Tendrás dos días para realizar el pago y podrás hacerlo de dos maneras. La primera manera, online. Y la segunda manera, de manera presencial. Si quieres pagar presencialmente, selecciona Descargar el recibo. Podrás pagar en varios lugares, como centros cívicos, algunos bancos, etc. Recuerda, no todas las actividades que organiza el ayuntamiento están en la aplicación de inscripciones. En caso de que tu actividad no esté en la aplicación, infórmate de su forma de inscripción. Recuerda también que en la mayoría de las actividades puedes inscribirte llamando al teléfono 010-945-161100 o en los centros cívicos e instalaciones deportivas. Buen proceso de inscripción.